Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vlog más Merry Christmas Alexa, enciende la luz Vale, para que me veáis un poco mejor porque hoy ha amanecido el día Bueno, ya me he puesto yo mi pijamita que lo he cogido del tendedero Y ahora voy a poner otra lavadora y voy a recoger el tendedero ya completo Que puse ayer Porque este vlog creo que van a ser de dos días Ayer al final, ya por la tarde Estuve haciendo otras cosas y no seguí grabando Así que nada, pues dos días, como tenemos margen de por medio Pues eso, mi mañana de hoy empezó súper temprano Pero como siempre he estado haciendo cositas Y ahora voy a eso, lo que he dicho Me voy a poner una lavadora, a recoger otra Están instalándonos, están haciendo la instalación de la lavadora No sé si habrán terminado, llevan aquí desde las 10 menos algo de la mañana o así Y hoy tengo como objetivo dejarme grabado un vídeo que necesito Y si puede ser, ese que sea hoy el vídeo de hoy Y saltarme un vlog Y ya seguimos mañana con los vlogs más Así que no sé lo que me vaya dando tiempo Porque me quiero ahora duchar para lavarme el pelo Que me lo he recogido Y esos cuentos, no me puedo contar mucho más Hoy creo que está toda España lluviosa, lluviosa Porque está hablando con mi madre y me ha dicho que allí también están fatal Y aquí no para de llover en toda la mañana No sé si hoy el jaleo Ahora han parado Pero están ahí abajo Haciendo eso Tenían que En fin ¿Os acordáis que os digo lo de Que os conté ayer lo de los pelos para que O sea, lo de la lavadora os lo conté el otro día? Pues es que os voy a enseñar un jersey Que estoy Con rodillo de pelusa este en mano Y es que por mucho que la ve en la lavadora Esta, por ejemplo, porque yo le he hecho simplemente un lavado normal Cuando lavé la ropa del niño Le hice un lavado todavía más, más, más a fondo Pero claro que es que no puedes estar a cada instante ¿Qué pasa con la mamá? Bien, ya estamos ¿Terminando? ¿Hola? ¿Terminando? Sí Muy bien Pues eso que De un lavado normal La ropa oscura Es que los pelos de los perros son alfileres Con lo cual es que al final no te queda otra Y yo, por ejemplo, he estado aquí doblando este legging Y estoy con el rodillito Quitando pelos Porque os voy a enseñar ahora Todo lo que se le queda Es que se meten por todos sitios Este es un jersey Y el jersey que tenía el otro día puesto de Navidad Que lo puse a lavar Pero se queda eso Enterito y lleno de pelos Así que Con esa intención Vamos a ver si solventamos el problema ¿Ya veis? Los pelos son Menos más que con esto ha una alegría Que con esto vas quitando y no veas Pero El tiempo que pierdes Que se te va Quitando pelos Horroroso Bueno, quedé un poco desaparecida hoy He estado haciendo cosas Y no Y no me he pasado por aquí Después de comer Ya me Me he hecho un rato en el sofá Pero nada No he descansado prácticamente nada Me puse a ducharme He estado grabando un vídeo Que Voy a intentar subiros ahora Vengo de correos Que he tenido que ir a llevar Una devolución La devolución de Zara Home Lo que os dije que iba a devolver Y tenía que ir a mandar Una carta Por correo ordinario Así que he venido Porque mañana es sábado Y mañana no abren Y ahora estoy aquí En el corte inglés Que Como el En el centro comercial Donde está correo Fue aprovechado Para venir aquí Al corte inglés Y ir a la farmacia Comprarle a Dani Algo para datos Y Frenadol Porque tiene un resfriado Que no os podéis imaginar Y Y nada He recogido un paquetito Mira He recogido un paquetito Que es de una de vosotras Como tengo también aquí El La dirección de correo El correo postal Lo tengo también aquí En el centro comercial Que me viene Más cómodo Para aparcar y eso Pues Ya he aprovechado Para mirarlo Me lo he recogido Bueno pues ya está Ya voy para casa Que Ya me han dado Frenador Y me han dado Un jarabe Porque tiene una tos Madre mía Yo estoy cagada Porque Estoy viendo Que me lo va a pegar Y ya estuve en octubre Pues casi 20 días Como acordáis Que estuve Malísima Solo me faltaba Vamos Entre malamente Que duermo Y Lo incómoda que estoy Solo me faltaba Ponerme mala Para dar a luz Vamos Así que veremos A ver Y estoy Ya os digo Intentando acercarme Lo justo Pero es que al final Con una persona Que estás conviviendo Pues Los virus Están En el ambiente Así que A ver Así que a ver Si se cura pronto Y puede ser Por favor Que no caiga yo Voy para casa Bueno ya estoy aquí Ya estoy aquí En el rincón El rincón de pensar Vamos a abrir Los días 8 y 9 Del calendario Y os voy a enseñar El paquetito Que Que he recogido De correos Que nos ha encantado Lo recojo en correos Porque ya sabéis Que me abrí Un apartado de correos Para Algunas de vosotras Que me dijo Que quería enviar Algún detallito A Pablo Pues Para que Que lo pudierais Enviar allí Ahora os lo enseño Nos ha encantado Aunque no se lo vamos A ver próximamente Puesto No vamos a tener Que esperar Porque es una ropita Para cuando tenga Un año Pero nos ha gustado Muchísimo Y además es que No teníamos nada Parecido Empezamos con el calendario El día 8 Que ayer Día de mi santo Muchísimas gracias Por que me felicité Ayer en el blog De ayer Me felicitéis Un montón de vosotras Muchas muchas gracias De verdad Y Y el hecho Como ya os comenté Que lo tenía abierto Porque fue el que abrí De demostración Cuando me llegó Que creo que era octubre O así Cuando me llegó el calendario Pues Ya lo tenía abierto No me acordaba De cuál era Pero mirad Este no lo he probado No lo he probado Y es un Sazonador Para crema agria Vale Os digo lo que pone Pone La crema agria Es el dip Perfecto Para acompañar Patatas asadas Verduras Y demás Mezcla 100 gramos De requesón Con 100 gramos De crema agria 3 pizcas De la mezcla Esta Y el zumo Y el zumo De medio limón Pues esto Lo mismo Lo probamos La crema agria Nosotros Yo Bueno Nosotros Cuando vamos A lo mejor A comer A algún sitio Tipo Foster Hollywood Bips Algún sitio De carne Y cosas De esas Utilizan La crema agria Pero es verdad Que no es una cosa Que yo luego coma Aquí en casa Pone cremosa Suave Y versátil La salsa Con la que siempre Acertarás Sazonador Para crema agria No sé Soléis hacer vosotros Crema agria O la coméis Con alguna comida En especial O algo Contadme Porque muchas veces Es que claro Las costumbres Hacen que también Al final Pues haya ciertas cosas Que de normal No No Las hagan Ni las cocinen Ni las compren A mí al menos Me pasa eso Que siempre Es como que Haces Sota caballo y rey Y siempre Nos sales de ahí Vamos con el 9 A ver si lo encuentro Estamos ya a día 9 Madre mía 9 Y mi fecha Probable de parto El 29 Nos quedan 20 días Como mucho Ya veremos A ver Aquí está El 9 Este Anda Este no lo he probado Pero creo No sé si lo tengo De algún pack Que me haya venido Pero fijaros Es un sazonador De bocadillo Pone Sazonador Para bocadillos Que gracioso Pone Convierte La hora del bocadillo En el mejor momento Del día Espolvorea Unas pizcas Sobre Unas pizcas Sobre el pan Y darle Un extra de sabor A tus bocadillos Ideal con queso Crema Aguacate O jamón Ay que rico El jamón Que ganas De comer jamón Que por cierto Teníamos que recoger O sea Nos habían dicho Que el día 12 Estaba Ya el jamón Que habíamos comprado Un jamón No sé si os acordáis En el hipercor Que nos lo estaban Loncheando Nos dijeron Que lo podíamos recoger El día 12 Y ayer día 8 Que fijaros Era festivo Pero estaba abierto Llamaron a Dani Para Que ya lo podíamos Recoger Lo que pasa Que como yo Hoy he ido Sola A correos Que allí está Hipercor Pero Como no he ido O sea Como he ido yo sola No ha venido Dani No No me iba a venir Cargada Con Con Lo diré Con el jamón Cortado Que aunque te lo ponen En una caja Te lo ponen y tal Pero pesa Entonces Seguramente Pues ya Mañana lo recoja Dani A lo mejor Mañana seguramente Lo recoja Dani Porque mañana Tiene que ir A cortarse el pelo Y seguramente Ya lo recoja él Y si no pues La semana que viene Iremos Pero que ha estado Al final Antes de tiempo El jamón Yo todavía no puedo comerlo Pero El mismo Pablo Se adelanta Y puedo comer jamón En navidad Quien sabe Pues este trae De ingredientes Flor de sal Pimiento Tomate Cebolla roja Puerro Comino negro Sal ahumada Cebollino Pimienta Verde Machacada Semillas de mostaza Marrón Ajedrea Machis en polvo Mirto limón En polvo Muchas cosas Que yo no Conozco Pero Me llama la atención Y aquí te pone Escanea Para ver Más recetas En fin Pues Eso Otra para Añadir a la colección Yo lo que hago Que las voy guardando Todas Y conforme Voy gastando Algunas Pues me voy Cogiendo Otras De unas cajitas De madera Que tengo De ellas Spices En la cocina Y voy Y voy ahí Haciéndome Otro Batiburrillo Y ahí voy Probando Poco a poco Porque si no Es que Una locura Bueno y ahora Os voy a enseñar El regalito Que pone aquí Hecho a mano Con amor Con amor Gracias Especialmente Para ti Gracias a ti Teresa Que me lo ha hecho Que me lo ha mandado Una seguidora Que se llama Teresa Ella también Me sigue mucho Por Instagram Y bueno Muchísimas gracias A ver Por aquí Es de un sitio Que pone ¿Dónde nos encontrarás? Hispania Artesanía Esto es En Cercedilla En Madrid Avenida de la Sierra De Guadarrama Pues de aquí viene Y mirad Es para 12 meses La talla Pone 80 centímetros Para un año Va más o menos Mirad Mirad Que chaqueta Vaquera Que graciosa Trae Dos piezas Yo creo que es Sushi ¿No? Sushi Y un bol de No sé si esto es Sí Parece como si fuera Una pieza de sushi Y esto es como Un bol de De arroz O algo así No sé Pero es muy gracioso Mirad Trae ese muñequito ahí Y ese ahí Bordado La verdad es que Muy bonita Nos ha gustado No tenemos Nada parecido Muchas gracias Que nos ha gustado Un montón Por ahí La dejo Trae su Etiqueta Ah vale Pero la etiqueta Solamente pone Pone la talla Pues eso Muchísimas gracias Teresa Que nos ha encantado No sé si Me verá por aquí Creo que sí Pero bueno Si no Ya lo enseñaré Igualmente por Instagram Para que ella la vea Aunque yo ya le he escrito Dándole la gracia Así que nada Voy a ver si me quito Ya la ropa hoy Por hoy Y Y bajo A ver si Cenamos algo Y se acabó el día En el centro del argumento En favor de la monarquía En este país Está la Commonwealth De la monarquía Ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.